La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No more years will do La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Claro! ¡Claro! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Bueno, dale. Eso vamos a hacer el otro día con Soledad Humano. Dale con la chica hasta que trabaja en Wallman. Y esta vamos a la ventanita de los sueños. Ay, ¿otra vez se subieron? ¿Yo qué les dije de subirse allá arriba? Se llegan a caer. Se llegan a matar a algunas. ¿Yo qué hago? Son huérfanas. ¿Vos sabés lo que es después con el cuerpo? Que hay que llevar a reconocernos a los familiares. ¿Vos sabés el quilombo que me hacen a mí? Es muy estresante. Ay, es muy estresante. ¿Sí? Alguien preguntó por mí hoy. Y no. Y como va el éxito van a pasar años y temporadas y nadie va a preguntar. Perdóname, me gustaría mentir. Ese señor de Bigosy con el que estaban hablando hace un tanto no preguntó por mí. Era Fernando Ciro. Pasó por el canal y quería saludar. Sí, sí, son actores. Bueno. Ay, bueno, bueno. Bueno, dale, ¿qué? Estábamos el otro día con Saverio. Haciendo la tolta tele. ¿Por qué lo molestan a Saverio? ¿Por qué lo molestan? Está grande, le duelen los huesos. Gastan la harina en boludeces. En budincitos de mierda que te son incomibles. Por favor. Por favor. Por favor. Bueno, dale, dale. Estábamos con la chica jugando a mostrarnos la... No, no. Estábamos jugando a mostrarnos la casita. No, no. No, guarda, guarda. No quiero. No, no. 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 Tenía mojado, Belén. Y no era PIS. No era PIS, Belén. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver el pan!